Yo sé que es difícil aplaudir pero se vale, de repente se vale se vale soltarse, divertirse y mandar a chingar a su madre todos los problemas y decir, hoy me la voy a pasar bien voy a ser feliz por un ratito ¡Que viva el Tonis! Conocí a una princesa su sonrisa era de perla un ligero olor a bota y rastas en su cabeza princesa del ska, reina del blues la llevaba a sus espaldas en las heras cavernarias simbio con pelo y patas y con un grasa en el aura sonará gracioso yo quiero ser tumucroso cambio mi lira por trombo doy diferencia y me ha plificado una bolsa llena de vallas con una buena cosa es rata cambio mi lira por trombo doy diferencia y me ha plificado una bolsa llena de vallas con una boina con sus paques que llevaba en cada pierna un tatuaje de cadenas un arete en la barriga boca piel en las costillas princesa del ska, reina del blues la besaba donde quiera la besaba donde quiera la mano se aba en la escalera para el una cualquiera para mi una doncella sonará gracioso aquí es donde todos los caballeros tomamos de la mano a nuestra dama y le decimos al oído yo quiero ser tumucroso cambio mi lira por trombo cambio mi lira por trombo con diferencia y me ha plificado una bolsa llena de vallas una boina con su rastro cambio mi lira por trombo con diferencia y me ha plificado con una bolsa llena de vallas una boina con su rastro una boina con su rastro una boina con su rastro ¡Gracias! ¡Gracias!